Dar todas las facilidades para esta manifestación, si no van al Zócalo y han decidido marchar hacia el Monumento a la Revolución, ahí se van a dar también todas las facilidades. Es un derecho que tenemos los ciudadanos de manifestación que costó mucho conseguirlo a lo largo de nuestra historia porque no se permitía la libre manifestación de las ideas ni el libre tránsito para expresar protestas durante siglos. Esto es un derecho conquistado por movimientos sociales, por movimientos democráticos. Y la libertad no se implora, la libertad se conquista. Nosotros venimos de la oposición y sabemos lo que es el que bloqueen plazas, el que prohíban hacer manifestaciones. Gracias.